La paz esté con ustedes desde el oratorio de Nuestra Señora Santa Cruz. Como les comenté, cada vez que llega una nueva imagen al oratorio o a mi poder, se las voy a mostrar. En este caso tengo dos nuevas imágenes que hicieron inesperadamente a mis manos el día de ayer, por manos de mi papá que las encontró en la calle. Yo tengo dos hipótesis y puede ser una de las dos. La primera, que la hayan echado a la calle porque estuvieron debajo de la lluvia, se les cayó la pintura y ya no les gustaron y mejor la tiraron. O la otra que a veces es la más frecuente, que puede ser posible que las personas que eran dueñas de estas imágenes las hayan cambiado de religión. Y en vez de romperlas o otra cosa, decidieron mejor desecharlas y echarlas a la calle por si alguien más las recogía. Porque uno que otro de mis suscriptores en un momento me han comentado que tal imagen me la encontré en la calle porque mi vecino se convirtió. ¿Sí? Les voy a mostrar la primera imagen. Es una virgen de Guadalupe. Este... Es para la pared. Y está hecha de yeso. Y está un poco maltratada. Se le ha caído parte de la pintura. Tiene faltantes de yeso. Tanto aquí como acá. Y manche la ropa de cal. Y las manos. Así que voy a tener que tener mucho cuidado con ella. Ah, les digo esto porque en mis tiempos libres, cuando tenga chance, voy a estar arreglando estas imágenes. Así como muchas que he arreglado aquí en el oratorio. Y ya cuando estén terminadas, les voy a mostrar el trabajo final. Así que les estoy mostrando aquí como están ahorita. Con las raspaduras por todo el filito. Falta de pintura en la encarnación. Desgaste. Como que la pintaron con acrílico. Pero así como cayera. El manto rojo en vez de rosa. Ni siquiera está dibujado las decoraciones florales que debe que tener. Las rosas están maltratadas también. Esta es la primera imagen. Y la segunda imagen es una Virgen María de un nacimiento. Está algo pesada. Pero aquí la tiene. También tiene bastantes raspaduras. Tiene muchas raspaduras en lo que es el vestido. La base. El manto de la cabeza. Está ya muy desgastado los colores. El azul. Y el rosa. Así que también la voy a arreglar. Y cuando esté hecha también se la voy a compartir. Estas son dos imágenes que me llegan inesperadamente a mi casa. A mi poder. Y posiblemente en un momento dado también vayan a ser ocupadas para algún día para el oratorio. Así que pues manos a la obra con ellas. Y darle gracias a Dios porque llegaron a nuestro poder y a pensarle en dónde las voy a colocar también. Porque de por sí ya les he comentado que ya no hay mucho lugar aquí en el oratorio. Y esto también símbolo de que ya viene diciembre para Nuestra Señora de Guadalupe. Para comenzar las posadas y sobre todo el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. Espero que todo salga bien con la recuperación de estas imágenes. Y les deseo que Dios siempre los bendiga en Nuestra Señora de Santa Cruz. Siempre los acompañe y les dé fuerza en todos los problemas y adversidades que puedan salir en su día a día. Que Dios los acompañe. Y que nada les falte en la vida. Aun con los problemas que hayan. Gracias por verme. Chao.